Buenos días, soy el ingeniero Israel Cruz, estoy encargado del cultivo de piña aquí en el rancho Finca La Torre. Estamos en la zona sur de Veracruz, en Ciudad Isla. Como podemos ver, la gente anda trabajando ahí al fondo, andan realizando una aplicación Adren. También estamos realizando una aplicación para controlar problemas de Cytoptera, Erwinia y Fusarium. El motivo de ese tipo de plagas o enfermedad es uno de los causantes de pérdidas económicas más relevantes en el cultivo de la piña. No solamente aquí, sino a nivel mundial, en cualquier área donde se siembra piña, hay problemas con ese tipo de hongos y bacterias. Estamos realizando la aplicación de un producto que se llama Finopital. Nosotros lo conocimos a través de una empresa local que se llama AgroCides. Ellos nos invitaron a una plática, vinieron unas personas de España, nos dieron una plática de cómo trabajaron los productos, cómo era su función. Tomamos la decisión de comprar los productos, utilizarlos y el día de hoy hemos tenido buenos resultados. Hemos tenido resultados donde los índices de mortandad de las plantas han disminuido y han tenido como que mejor desarrollo, han tenido más avance, porque a la hora de la siembra la planta es muy maltratada. Desde el momento que se arranca, el momento que se traslada y en los encharcamientos, como podemos ver aquí, hay algunos encharcamientos porque en la temporada de lluvia es imposible evitar eso. Entonces, la planta necesita como que algo que la ayude a protegerse a la hora del trasplante. Entonces, tomamos la decisión de ocupar los productos de hortal, en este caso el Finopital, y hemos tenido una disminución bastante notable en los problemas de mortandad, problemas de flusarium, fitoptera y erguini. De hecho, en el producto convencional que veníamos utilizando anteriormente, teníamos un índice de mortalidad más alto que en el que obtuvimos con Finopital. Entonces, a raíz de eso, se tomó la decisión de seguir utilizándolo en cada una de nuestras siembras. La dosis que estamos utilizando del producto Finopital es de 3 litros y va dirigido a chorro, a la base de la planta. Algo que habíamos notado era que con otros productos teníamos que hacer exactamente casi a los dos días de la aplicación, sino la mortandad se elevaba con Finopital. A veces lo hacemos hasta los cuatro días y tenemos menos margen también de mortandad. Una de las bondades, yo creo, del producto es que lo podemos mezclar con cualquier otro ingrediente que llevamos en la mezcla para aprovechar este, ahora sí que tiempo y reducir aplicaciones. Y nos ha funcionado muy bien, no hay ninguna alteración en la mezcla de espuma o nata o cristales. Para nada, el producto se puede mezclar muy bien con cualquier otro producto. Y bueno, yo creo que esta marca, desde que la conocimos, ha traído siempre, ha sido constante en su color, en su textura, los líquidos no cambian, una buena imagen. Entonces todo eso te da como que confianza, también a veces a la hora de utilizar un producto. Yo creo que ha sido una muy buena elección y creo que lo recomendamos para cualquier agricultor que quiera probarlo para problemas de pitóptora, erguinia, fusarium funciona muy bien, la verdad. Gracias. 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 Gracias.